El inicio fue un poco por azar, gracias a un amigo que es de San Carlos y tiene una empresa de fabricación de muebles que en general son de maderas antiguas, que compra madera de demolición, pinoteas, trabaja con maderas nobles. Y bueno, empezamos así después de haber tenido una charla con él y él nos dio el primer empujón como para que nos animemos y así arrancamos con un local chico acá en Rafaela. Primero trajimos muchos muebles y algunas poquitas cosas de decoración. Estábamos en una casona vieja chica de tres habitaciones, que ocupábamos estas tres habitaciones con nuestros muebles. Tuvimos la aceptación de la gente de la ciudad y después con el tiempo de la gente de los alrededores, que se empezó a acercar al negocio, nos empezamos a conocer, empezamos a crecer, empezamos a ir inmediatamente a las exposiciones de Buenos Aires, a todas las expos que hay en Buenos Aires, que son casi presentes, donde conseguimos nuevos proveedores, sobre todo para la decoración. Después también nunca nos perdemos Cazapoa, Estilo Pilar, como para estar al tanto de todo lo que son las últimas tendencias de moda con respecto a la deco. Y bueno, un poco jugando, un poco por azar, arrancamos así un poco de puro corajuda nomás, y esto fue creciendo, le pusimos mucha, mucha, mucha pila, le pusimos todas las energías al negocio, ya que estaban más las dos grandes, con los chicos grandes, independizados, y ya no necesitaban tanto. Entonces decidimos apostar a hacer algo nuevo, a hacer algo por nosotras mismas, y bueno, arrancamos así despacito. Después a los tres años que estábamos en esa casa, decidimos que nos estaba quedando muy chica, y nos vinimos a una casona mucho más grande, es una casona de siete habitaciones, acá en calle Belgrano 656 de Rafaela, y doblamos la puesta, y seguimos agregando cada vez más muebles, cada vez más mercaderías, la demanda se fue incrementando, nos fue conociendo más gente, empezó a acercarse más gente de las localidades vecinas, la gente estuvo encantada con el diseño innovador de los muebles, entonces nos empezaron a, empezamos a tener muchísima aceptación, y bueno, así fue como fuimos creciendo, y como fuimos agregando gente al equipo de trabajo, ahora somos cuatro mujeres las que trabajamos, mi hermana Marina y yo, y después está también, se agregó después de hace un par de años mi nuera, y el año pasado se agregó también una minuera que es Candela, Candela Caravario, y después el año pasado se agregó Lucy, otra amiga, Lucy Burkar, que también se incorporó al equipo, así que somos cuatro mujeres que le damos, le damos y le damos y le damos sin descanso, y bueno, por eso que tuvimos, que tuvimos la suerte que tuvimos, de que la gente nos aceptó, nosotros somos, tenemos mucha energía para ofrecer, tenemos buena onda, y la gente lo nota, y lo agradece, sobre todo en estos momentos, en estos momentos que están tan complicados, y después de eso surgió todo este tema de la pandemia, y de la cuarentena, que la gente al quedarse en tu casa, y al quedarse metida adentro, ya cada vez vio que necesitaba tener más confort, tener más linda la casa, porque pasaba mucho más tiempo que antes en la casa, así que contrariamente, como a lo que le pasó a mucha gente, que esta pandemia los ha perjudicado tanto, a nosotros nos benefició muchísimo en ese aspecto, porque a nosotros se nos multiplicó el número de clientes, se nos multiplicaron las ventas, así que estamos siempre tratando de responder al cliente, así que en este momento estamos con un trabajo increíble, con muchísimo trabajo, porque obviamente en este momento hay muchas dificultades con los proveedores, hay muchas dificultades con el envío, pero bueno, trabajando el doble, estamos tratando de siempre tener que ofrecer al cliente, cuando se acerca al negocio, o cuando nos consulta por las redes, las redes también tienen un empuje bárbaro, siempre tenemos que estar todo el tiempo respondiendo a las redes, pasando el tiempo y teniendo las cuentas actualizadas, así que bueno, fue un poco eso lo que hizo que el negocio creciera, y que realmente nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Es doble esa vinculación con San Carlos, no solamente porque se proveen de la empresa que tiene estos diseños de muebles tan característicos que también conocemos y valoramos en la localidad, sino también porque hay una relación de familia, ustedes tienen mucha familia acá por estos lados. Absolutamente, toda mi familia está allá, mi hermana de hecho viaja todas las semanas, y estamos constantemente en contacto con San Carlos, porque la relación es absolutamente directa, todos nuestros padres, nuestro hermano, nuestros sobrinos, mis sobrinos, están todos allá, nuestro principal proveedor, Daniel Alonso también, así que la comunicación es constante, es todo el tiempo, así que estamos absolutamente vinculados a San Carlos. Mari Carmen, pensamos en esta mirada de la mujer actual, donde muchas veces por ahí, además de la mujer de ser madre, ama de casa también, digamos sueña, y en este caso en particular, con una empresa propia, y ustedes han tenido todo el empuje, la energía, como vos lo dijiste, pero también la mirada de mujer ante los negocios, ¿no? Mirá, yo pienso que la mujer, a la hora de hacer negocios, la mujer es muy intuitiva, es muy intuitiva, y es, si bien, hay que ser prudente económicamente, y no hay que tirarse a la pileta, si no está segura de que tenga agua, tenés que, nosotros siempre trabajamos sobre seguro, siempre trabajamos, tratamos de trabajar de manera, de manera bastante conservadora y segura, económicamente, pero por otro lado, somos muy audaces a la hora de tomar decisiones, porque, porque hay que tener esa intuición, hay que saber, qué es lo que la otra mujer quiere, qué es lo que la mujer necesita, o que está, o que está, que está, le está gustando en ese momento, para, para poder ofrecerle lo que, lo que la otra mujer, está necesitando en ese momento, y bueno, y eso es una búsqueda constante, y yo creo que esa es la característica de la mujer, y la mujer puede, como puede hacer tantas cosas al mismo tiempo, es una característica que nos destaca, dentro del género. Exacto, tuvieron la posibilidad estos últimos días, de, bueno, de salir en los medios nacionales también, contando un poco esta historia personal, esta historia de emprendedoras. Exactamente, sí, en la última edición de Revista Caras, estuvimos, estuvimos presentes, porque, así como, como ustedes, ellos nos llamaron para consultarnos, y para preguntarnos, porque ellos tienen un, un, una, un sector en la revista, que son mujeres empoderadas, que, bueno, se dedican a buscar así, mujeres que, que tengan su emprendimiento propio, su propia empresa, que hayan, que hayan, se hayan iniciado, eh, de manera, de manera personal, de manera individual, sin el apoyo por ahí, de, o de, o de créditos, o del hombre, de la familia, o de, o de una, o de una empresa más grande, es decir, todo, todo a fuerza de, de mucha voluntad, y de bastante audacia.